¿Qué pasa Tecnodictos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez estamos aquí en un gameplay del Days Gone Vale, ya voy pues bastante avanzadillo en el juego No mucho, no mucho, pero algo sí Estoy aquí en una de las ubicaciones en la que hay una pedazo de manada O sea, un pedazo de horda Que creo que es la que se ve cuando el juego estaba pues... En un principio no había salido, sino que se estaban todavía mostrando trailers y tal Yo creo que uno de los gameplays es esta zona en la que muestran una gran horda siguiendo a Deacon Entonces, acabo de mirar aquí, he entrado en los puestos de enero Que para los que no sepáis y no tengáis el juego o queréis comprarlo por estos puestos Pues tenéis que poner gasolina en un motor Te abre la puerta del mencionado puesto Y ahí pues puedes conseguir, en un maletín puedes conseguir una inyección Que te puede subir tanto salud como resistencia como concentración, ¿vale? Que la concentración es esto de ralentizar el tiempo Y así los personajes van más lentos Yo me acabo de subir resistencia ya que vida tengo 150 Y aquí parece que se escucha la horda, familia, mirad esto Tiene un pedazo de horda que como me vea Me va a chupar Míralos ahí abajo Y en este vídeo quería pues saber si puedo conseguir eliminarlos a todos Tengo aquí molotov, tengo aquí de todo un poquito Vamos a fabricar molotov Tengo la MG45 Tengo aquí la MWS Tengo ermita más o menos Pero creo que debería mejorar un poquito más el personaje Mierda, cerrado Tengo las puertas cerradas Esta la pueden abrir ellos Una vez que empiecen a seguir Vamos a ver, tengo también Ceñuelos Eso viene de puta madre A la otira y todos los zombies irán a por él No son zombies, son engendros Ya que supuestamente El virus es un ataque terrorista Y convierte a todos en esta Chusma Y joder la hostia, está lleno Vamos a tirar unas cuantas bombas de tu Madre del amor Hermoso Una Dos y tres Ay, ay, ay Vienen todas a por mí, vienen todas a por mí Vale, familia, ya me vieron Sub, 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 sub Dios ¡Corre! Vale, cambiamos a la arma pesada La virgen Vamos a meter por aquí Aquí tienen que meterse todos en un Hay que tener cuidado porque nos pueden venir también por la espalda No queremos eso Aquí estamos sin munición Toca correr, toca correr Carga, 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 carga Alarma Vale, lo bueno es meterlos por sitio Donde haya bidones de gasolina Y los podamos reventar Vale, mierda No había nadie Ya la chingué Ya la chingué No sé muy bien dónde está la maldita horta No, madre Mierda, 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 mierda Carga, 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 carga Vale, y como veis en el mapeado Pues tenemos ¡Ay, coño! Coño, coño, coño Coño, coño, coño Mierda, 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 mierda No, 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 no ¡Ay, la puta madre! ¡Ay! ¡Ay, saca, 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 saca! La voy a palmar, la voy a palmar, la voy a palmar La palmo Vale, familia No sé si esta será la maldita oleada más grande del juego No sé, la verdad Pero son muchísimos Y como vieron Me cogieron otra vez por la espalda El tema es llevar todo como un rebaño siempre Donde tú lo puedas tener controlado Y cargártelos poco a poco Pero claro Como le iba diciendo Hay que tener estos personajes bastante tollo Y que no es mi caso Joder Tenemos el arma pesada Pero tampoco es que sea una cosa que digas tú Del otro mundo A ver Vale, elabora coste de concentración No tengo coste de resistencia Vale, vamos con este molotov Así puedo tirar unos cuantos y quemarlos Y luego correr como alma que lleva el diablo Vamos a poner primero Vamos a hacer primero con una distracción Ahora lo podemos quemar Mira esto lo que son Mira esto lo que son Ahí la virgen Ahí la virgen Ahí la virgen Ahí la virgen Vale No tire coste de molotov Tire bomba De tubo Me cago en la madre Que me parió Mirad, mirad Toda la mierda que sube Ahí para arriba Infestación al máximo Joder Vale, aquí En este pasillito Lo podemos estrechar aquí Y Hace mucho ¡Vámonos! ¡Ay la madre! Vale Caí con los tacones Mirad ese ¿Dónde va eso? Oh, mirad Mirad ese Mirad esa vaina Parecen hormigas Joder Y ahora Pues hay que tener Cuidadín A donde los llevamos Porque ahora van a venir todos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No me lo quiero encontrar De frente Vamos, vamos Vamos a dejar Esto por un momento Por aquí Vamos a intentar Atraerlos al Aquí hay un Depósito de combustible Pero son pocos Coño Vale, este depósito Se puede estallar Vale, vámonos, vámonos, vámonos Coño Su puta madre Todos los que son familia Todos los que son Vamos a subir nosotros A la azotea Uy, qué tal Traerlos por abajo A ver si no Me dan por culo Veníamos aquí Ay, son malitos Que son malitos Que yo 40 balíngalas Como vais viendo De este voy un poco mejor Pero tampoco es que digamos Que vayamos Bien Me van a dar por saco O sea Pero bueno Siempre puedo huir Lo puedo resentir bastante Y huir Vale, me pueden venir Por la espalda Hay que tener cuidado Vale, 51 balas Ya estoy jodido Familia Me van a dar Por el ano Que rápido van Estos cabrones Vale No lo voy a lograr O sea Va a estar jodido Me tendré que volver En un futuro Sí, se ve No se quede Vale Inmunición del arma principal Cogemos el arma pesada Cortamos Vale Últimas 50 Familia Jodido 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 Coño Mundo Tienen dos lados Uh Sube, sube, sube Sube, sube Sube Vale La última que voy a hacer Voy a gastar toda la munición En el pasillito Y creo que voy a tener que huir Por pata Donde tengo la moto Porque Viene, viene, viene Y viene Y viene Vamos Subid, subid, subid Sin munición familia Y la munición Restante Tengo en la moto Pero tengo que la recar Me da aquí Apoya La moda La apoya La moto la tengo para allá Dios Y el espíritu Dame fuerza Señor Luego en la moto Y salí por pata Corre, 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 corre Corre, corre Coge la puta La moto Y le acércate Me cae de la villa Por Dios Dejad Joder Familia Joder Voy a intentar Recargar la munición E ir por una segunda vez Y a ver si lo podemos hacer Mira Tengo todas las municiones Otras recargadas Todas las armas recargadas Vale, bien Vale Obviamente Voy a tener que dejar la moto En otro lado Porque ahora voy a ir Por el mismo lado Y me van a dar por saco A ver Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad 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 Los ahí Esos aún Los que quedan Para la luz delante Podemos ponerle otro Vale Recordad Dejamos la moto aquí En el caso de que Nos otra vez Nos quedemos sin munición Joder Ahí van todos Para allá En serio ¿Ven a por mí? Vale Ahora están todos ahí No sé por qué Este creo que me vio Sinvergüenza Coño Vamos a ver Si podemos ponerle Hasta esto es un poco Desperdigado De familia Creo que ahí está el sonido Entonces están todos yendo Hacia el maldito sonido Vale, no tengo distracción A ver Si lo tiro aquí Funcionará Vamos a probar Si viene familia Vale, vale, vale Creo que furula Creo que furula Vale Lo importante es quitarse A esta Yuma de en medio No puedo elaborar más mierda Nos volvieron Nos volvieron la fucking life Vamos a cruzar el río Sin que nos vean Intentar que nos sigan Me están viendo Me están viendo No tengo ni idea Madre No lo oí venir Joder Me acabo de pegar Este cerdo Vale Creo que veis el ruido Están todos desperdigados Como vais viendo Madre mía Madre mía De familia Están todos desperdigados No va a ser fácil ahora No se me fueron todos para arriba Madre mía Madre mía Venir, venir, venir Venir, venir, venir Venir, venir, venir No sé si nos siguen No sé si me estarán siguiendo todos o no Pero Vale, aquí los estaban durmiendo todos En un principio Ahí más adelante Mierda, mierda, mierda Vale Vamos a agarrar Empieza a negar Tócatelo Vale, vale, vale Empieza de nuevo la vaina Marga esta A la caca para después Cambiamos al arma Espero que no me vengan Ay, me están mirando por la espalda Que cabrones Que cabrones Que cabrones Y ahora por la cara empezó a nevar aquí Mirad el cambio este de... De clima Ahí hijos de perra munición Morir No se acaban, no se acaban Al final me termino Los malditos cargadores ¡Ay, coño! Por la salga Corre, 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 corre Corre, corre, corre Oh ¡Qué hago en la madre! ¡Esto me parió! ¡Ay! Están todos aquí ¡Coy! Me quedan 39 balas Restantes en el ESO 14 todavía Todavía tengo el cargador lleno Supongo que serán 55 me parece tiros Creo que por la espalda no me viene nadie Vale, el arma hay que decir que se escucha Súper tosca ¡Epa! Vale, hay que tener cuidado porque aún así Te dan los muy cabrones A ver familia Gastamos la de La del arma de primera mano Vamos a ver cuánto van quedando Pero ya quedan un vieje Se quedan un vieje de peña Madre mía, madre mía Madre mía Ya como se me cae Voy a tener que huir Familia Y lo voy a tener que dejar así Porque Última tanda Última tanda Última tanda Me vienen por delante Tal vez creo Sí, 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 sí Los cabrones Me tiene ya la vuelta Cogida Vale, familia Y a tomar por saco Voy a tener que huir Como Como digo Aunque me llamo Mierda Qué puntada Vieron que me mamé Los primeros carcadores Que tenía Que lo tenía todo lleno Fui a la moto Recogí Y me los mamé también O sea Hasta luego Tengo como esta gente Salta En todos lados Pipa, pipa, pipa Pero tengo que huir Porque familia No puedo hacer nada Como comprenderéis A no ser que vaya Recargue Y por último Me haga otra Que es lo que creo Que voy a hacer Así que El agua me Me ralentiza Joder Opa Hasta luego Joder Mirate esto El mapa Para mí Como se puso Todo nevado A ver Esto aquí Donde está Para que los que sepáis Esto está Cerca de Aquí De que zona es esta Si las lake creo Ahí lo tengo Creo Campamento De los lake Vale Y aquí está La zona Así que vamos a marcarla Vamos ahí a los lake Voy a cortar Y como tenga todo recargado Y la moto otra vez recargada Venimos Y Intentamos eliminar la horda Venía ya Salgo recargado todo Toda la moto puesta En las alforjas Más munición En el caso de que me quede Sin munición Que seguramente me quedaré Porque queda un viaje De engendros Otra cosa chula Del juego Es que cuando nieva O cuando llueva La moto resbala Un huevo O sea Es todo realísimo Familia Los que estaban hablando De que el juego No le gustaba Para mí el juego Es una pasada Y estoy disfrutando Muchísimo Así que los que no lo tengáis Y queréis comprarlo No es una buena opción Familia Muchas horas de De entretenimiento Y la historia Me gusta muchísimo Vale Aquí voy a dejar la moto otra vez Aparcada así para arriba Vamos a bajar aquí Y vamos a empezar de nuevo Ahora el tema va a ser Buscar a esta gentusa Creo que voy a ir por allá Tengo las armas otra vez Recargadas Al Al tope A ver Munición Y la moto otra vez Así que Si tengo que venir otra vez Y recargar Vendré Sin problema ninguno Vale Cursamos Aún sigue la música aquí Vamos a ponernos vida a todos Por si acaso Y no sé dónde coño estarán Creo que tengo que preparar El hacha Vale El hacha es la bomba Pero se rompe muy rápido Así que hay que tener cuidadito A ver A ver dónde está Esta gentusa Al final el vídeo Se va a demorar bastante Vale Los oigo Los oigo Oigo A mucha chusma Pero exactamente No sé dónde Pero creo Que están aquí arriba Por su vida Creo que están aquí comiendo Creo Donde está el vertedero Este de basura Me queda un Mierda Me quedan Cócteles molotov Un montón de orejas de sangre No conseguí Eso sí Oh Fuck Están todos ahí atrás Vale Bien 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 Que vayan quemándose Opa Mamá 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 Ay la madre Que me reviento las piernas Cuidadín 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 Por favor Cuidadín Vale Estaban todos juntos otra vez Cenando Ahí vienen todos Dios Que todavía quedan un día Vieron ahí Tu cabía Madre mía Madre mía No creo que vaya A lograrlo Ey No te resbales amigo Vale Y el problema de esto Es que El frío le da más fuerza Para lo que no lo sepáis Por lo cual Estos carones Están súper Morir Carga 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 Vale 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 familia Vamos bien Creo que no tengo nadie Por la espalda Así que vamos a virarnos Creo que tengo aquí También de cócteles Ufa Munición Eso es lo que más hace falta A mi joder Munición Y como veis Seguramente voy a tener que ir A la moto otra vez A recargar Esta es una de las hordas Que no está marcada En el mapa Sino simplemente Vienes en una misión Con una de las personajes Y te lo muestra Ya me quedé sin munición Otra vez Así que tengo que Coger esto otra vez Espero que no me venga Por la espalda Porque conozco a esta yusma Oh dios Me están viniendo Por la espalda Familia Vale Quiero gastar estas Que están aquí Huir Y por mis cojones Que me lo quiero pasar Joder Me lo quiero pasar Pero mirad Todo lo que queda todavía Mirad 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 Me cago Su puta madre Voy a tener que ir A hacer un segundo Viaja a la moto Otra vez Recargar la munición Y hacer la misma Estrategia Porque esto no queda Otro Vale Todo esto El día corriendo Olvídate de que lo vas a hacer Olvídate de lo que lo vas a hacer En un momento Porque esto tiene que Tiene bastante paciencia A ver Vale Me acabo de poner El top El de resistencia Y lo tengo activado Ahí Vamos 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 Tico Vamos Tico Mi niño Vamos La opción Mi va a dar 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 Corre 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 Vamos a intentar Llevar los otros arriba Coger todas las orejas De sacan Que eso no viene bien Para que no den créditos Y así poder comprar Remunición Vimos otra vez Y vamos a hacer La misma estrategia No me queda nada No me queda nada Vale Poco a poco Los vamos matando Como vais viendo No queda otra Creo que van quedando Muchos menos No me jodas Vale A la moto No No me maté De milagro Familia De milagro No me rompí El puto culo Coger moto Coger moto Y huir Es lo más razonable Ahora mismo Para hacer Una segunda recarga Y venir otra vez Hasta luego Marigalme Si yo me voy Los efectos De los femilio Los efectos Son increíbles Voz una pasada A ver Alguna recarga Familia Y nos vemos Otra vez Vale Recarga Hecha Familia Ahí tenéis A toda la escoria Que queda aún La verdad es que Parece que quedan Mucho menos Me he cargado Bastantes Mirad 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 Pero parece que Quedan muchos menos Pero van todos Para el mismo sitio Vale Vamos a dejar la moto Aquí escondidita En el caso de que tenga que salir Salgo para arriba Como un Como un tiro Guardado rápido Que voy bastante Que voy bastante bien Ahí todavía queda En el otro puente Como va a ir viendo Vale Cuidado A ver Ahora están un poco Otra vez dispersos Y eso es lo que me toca A mí Elamorar un poco Mirad el efecto De la nieve Sobre Deacon Familia Es increíble Vale El juego está Increíble A ver No me ha visto todavía No me ha visto nadie Quiero cruzar Y ahora no sé Cómo coño Los voy a unificar A todos Porque están todos dispersos Así que va a ser Un poco jodido Voy a unificarlos A todos Vale ¿Dónde coño? Qué putada Qué putada Qué putada No sé si todos Ellos solo se unen O cada uno De luego va por su parte Pero creo que están todos Por ahí hay gente separada Por aquí más Ya están comiendo Si los tengo separados En grupo Va a ser un poco mejor Familia Ahí hay Bastante Hay Dios Hay Dios Vale Van todos para arriba Otra vez Por el día Es cuando ellos Van a descansar Ahí hay A ver Si, si Se están metiendo Todos ahí Van a comer O qué coño Van a hacer Estas 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 Papá 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 Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo pegadito Lo tengo pegadito Otra vez Vamos a ver Si me sigue Hasta luego Estoy haciendo escándalo Otra vez Me van a ver Uf Vale Llega hasta primero Esta Vamos Venid 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 Chico Venid Venid No me he cogido Con la pezuña De mi lado Pero creo que van quedando Un poco Y hay un poquito Por allá Ya me escucharon Ya me escucharon Ya me escucharon Parece que estaban un poco Más unificados Pero no Vamos por culo Vale Hay que limpiar El mundo de escoria Familia Vamos 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 Sin munición De nuevo Voy a tener que ir al final Otra vez A Lost Lake A comprar más munición Para poder De pijamas A discurso Me viene por la espalda Me parece Vale Vale Me prendíse un poquillo ahí Pero Nada del otro mundo A ver Creo que tengo otra aquí Perfecto Me queda una Tapa Vale Vale Las últimas Las últimas Vamos Vamos Arriba 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 Vamos Vamos Voy a tener que irme otra vez Y recargar munición Y hacer lo mismo otra vez A ver si lo puedo lograr Familia Y así es un truquillo De como lo podéis pasar Invirtiendo un poquito De tiempo Y paciencia Y tener esta arma Es una maravilla Ya os lo digo yo De antemano Opa No, no, no Ni de coña Amigo Vámonos 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 Moto 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 ¿Dónde estás motito? Vale Me mando de aquí Están siguiendo otra vez Voy a tener que ir a trabajar los lake Sí, porque no tengo munición Esa es la segunda que recogí Vengo O sea, voy Y vuelvo Vale Y grabamos otra vez Tercer intento Otra vez estamos aquí Vamos a dar la moto Virando para arriba Por si acaso Que haya que salir Por patas Tercer intento Otra vez Lleno de munición Vamos a ver Porque coño 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 Vale Lo gasto solo con uno Pero es que Me vienen todos Y estaban bastante dispersos Como vieron Vale Van cayendo como mosca Van cayendo como mosquitos Luego salta 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 vamos a ver si lo puedo meter como estaba el camión que allí hay ya quedan pocos familia quiero meter por aquí a ver si puedo opa no 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 dios la osea que fue eso dios me he morido de milagro te curo, te curo, te curo, te curo, te curo uf uuuhuuhu vale quedamos sin muni uf coño que mierda quieto ahí niño quieto ahí, quieto ahí uf, se acabo en serio vale vale no se si si se acabo o no familia no tengo ni idea vamos a tener un vistazo a la zona que más donde más dentro se suelen poner que es dentro del edificio del edificio por aquí también se solían poner pero no, vemos que no vale familia no se porque me saltaría algún logro digo yo de que me he cargado a la maldita horda vale pero se escucha tranquilito escucha ya no se escuchan sonidos aún queda hay algo rojo vale quedan unos cuantos que harán ganas aquí vale uf a dormir niño vale familia pues creo que creo que ya está creo que ya está no lo tengo muy claro aún han quitado vida mira todo lo que hay aquí que recoger vale voy a recoger todas las orejas de sangro y creo que está todo no me salto ningún logro que raro pero creo que hemos eliminado a la horda familia así que ya vieron cómo se hace sé que tienen que dar muchas vueltas sé que tenéis que tener un poquito de paciencia pero bueno así se puede conseguir eliminar a esta horda así que lo dejaremos aquí por hoy espero que les haya gustado el vídeo si es así like arriba si no estáis suscritos en el canal por favor suscribíos que no cuesta absolutamente nada y nos vemos en el próximo vídeo chao chao familia